Señor, Señor, abre mis labios. Venid, adorémosle. El Señor es la tierra. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. El Señor es la tierra y cuanto la llena. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Venid, adorémosle. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Amén. C�erno, Cáncero, con un achísimo hermoso. Regualde la esperanza de nuestro corazón. Necomos en grito, Watson, en sus manos. Habriamos nuestro espíritu a su infinito. Dichoso sea aquel que siempre en él confía En horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor, si andáis atribulados, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos a ver el que Dios siempre nos habla, en veras y alegrías, su paz, nuestra canción, la fuerza del Señor que hoy en sus batallas, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Que envíanos, Señor, tu luz es silenciosa, si el alma se aconvoca en noche en tu roación, de luz, de luz, de paz, en Dios, en hombre encuentra, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. 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 Tu Señor está cerca. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio y esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus batalientos la herida. Ya se acercan mis hijos, tres seguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos de su padre. Hace tiempo aprendí que tus presentos, los fundas de para siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos. Mándame tu sabiduría, Señor. Amén. 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 La sabiduría que procede de ti, se ha estimado en nada. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo. Y que te salen lo que le trajo a tus ojos, y lo que reconoce por tus besos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala. Para que me asiste en mis trabajos, y me caiga a su cerebro que te he entrado. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su escletón. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mándale tu sabiduría, Señor, para que me asiste en mis trabajos. La fidelidad del Señor. Gloria al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hacedlo todos sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual apareceréis como antorchas en el mundo. Amén. 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 y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para aconsejernos que libres el temor, arrancarnos en la mano de los que llenimos, recibimos con santidad y justicia en su presencia en todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Arruciendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que va a ser en lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. gloria al Padre y al Espíritu Santo y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, y digamos, contempla, Señora, la madre de tu Hijo, y escúchanos. Contempla, Señora, la madre de tu Hijo, y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santificanos por su intercesión. Contempla, Señora, la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fueras siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señora, la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señora, la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz, y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación, y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos por los méritos de los beatos mártires, Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe, y después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Padre, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecados. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo de Canónigos de esta Basílica, y de los sacerdotes que colaboran con nosotros, los diáconos, la ofrecemos en primer lugar por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. También este día, 19, para el Cabildo es una fecha que recordamos el patricinio del Señor San José sobre el Cabildo. Y celebramos hoy la memoria de dos mártires, de los cuales hablaremos en la homilía, los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, que murieron mártires en el Japón en el año de 1622. Recibimos también en esta Santa Misa a los peregrinos Casas García de la Torre y asociados, en acción de gracia a la Santísima Virgen. También se unen a nuestra plegaria y a la oración. Perdón, recibimos a los peregrinos de la familia Medina Villegas. Bienvenidos y nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. También se unen a nosotros los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío, piden la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Antes de celebrar estos santos miserios, comencemos reconociendo que somos pecadores y pidamos perdón de nuestros propios pecados. Tú que viniste a buscar al que estaba perdido. Señor, Señor de piedad, Señor de piedad, Tú que has querido dar la vida en rescate de todos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor de piedad, Señor de piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos por los méritos de los beatos mártires, Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Josué. En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo, Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los habitantes del país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo, No creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué, No nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo, Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos, Somos testigos. Josué les dijo entonces, Apártense pues de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor Dios Israel. El pueblo respondió a Josué, Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamiento sin normas en Siquén. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, Esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor a la edad de 110 años. Palabra de Dios Te alabamos El Señor es nuestro Dios Protéjeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos El Señor es nuestro Dios Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado jamás tropezaré El Señor es nuestro Dios Enseñame el camino de la vida Sáciame de gozo en tu presencia Y de alegría Y de alegría perpetua Junto a ti El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Alegría Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Alegría Porque has revelado los misterios del reino A la gente sencilla Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Le presentaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos Y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente Pero Jesús les dijo Dejen a los niños Y no les impiden que se acerquen a mí Porque de los que son como ellos Es el reino de los cielos Después les impuso las manos Y continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Mis queridas hermanas Y hermanos todos En el Señor Desde el día de ayer Comenzamos a escuchar En la primera lectura Del libro de Josué Este largo discurso Que Josué dice Delante de todo el pueblo Los ancianos En el cual les habla De todas esas maravillas Que Dios ha hecho Precisamente Desde las promesas Que hizo Dios Abraham Isaac Y Jacob De como los liberó De la esclavitud de Egipto Y como los ha llevado Precisamente A esta tierra Que emana leche y miel Que Él les había prometido Continúa hablando Al pueblo Y José termina Su gran catequesis Histórico-teológica Y nosotros La lectura abreviada Del libro Que al final Nos informa también Brevemente Sobre su muerte Ahora Josué Saca las consecuencias Si tantos favores Le debe Israel A su Dios A ese amor Debe responder También con su amor Teman al Señor Y sírvanle Les dice José no halaga Los oídos del pueblo Les recuerda Que la alianza Que ahora renueva Supone Quitar de en medio Los dioses Que han ido tentándoles En Egipto En el desierto Y ahora En la tierra Que van a ocupar Por tanto Se trata De una opción Y por eso Les dice Elijan hoy A quien quieren servir La catequesis Ha surtido Efecto Y el pueblo Responde Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para ir a servir A otros dioses Aunque todos sabemos Que poco duró Este buen propósito La alianza Se redactó Por escrito Y se erigió Una gran piedra Como testigo Del momento Quedaron 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 Atrás Los dioses Que adoraban Los coterranos De Abraham Al otro lado Del río Eufrates Quedaron Atrás Los dioses Adorados En Egipto Ellos no Acompañaron Al pueblo De Israel En su liberación De la esclavitud Ni en su peregrinación Hacia la tierra Prometida Ni en la posesión De la misma Solo el Señor Hizo todos Esos portentos Que vieron Solo Él Les dio la victoria Sobre sus enemigos Y solo Él Les dio la posesión De la tierra Que emana Leche y miel El final del libro De Josué Sugiere en el fondo Que la renovación De la alianza No es de toda Una comunidad Sino más bien Es la renovación De la alianza De modo Más personal Es cada familia Quien renueva La alianza A la cabeza Está el padre De familia De Él Dependerá Que todos Los demás Miembros De esa familia Le sean fieles O no Al Señor Nosotros Confesando Nuestra fe En Cristo Debemos vivir Con responsabilidad La educación De la fe De quienes Nos han sido Confiados Especialmente Los padres De familia Deben No solo Hacer que sus hijos Vivan la fe Como tradición O costumbre Que les lleve A actos externos De culto Sino a un verdadero Compromiso Que les haga ser portadores Del Señor Con todo su amor Alegría Paz Cercanía Salvación Misericordia Etcétera Solo así Solo así Será posible Que la tierra Prometida No se nos Convierta En una Posesión Desequilibrada De cosas Temporales Y en una Opresión Para los demás Quienes vivimos En Cristo Quienes en Él Hemos llegado A ser hijos De Dios Estamos llamados A dejar atrás Aquellas cosas Que nos destruían O dividían Y a vivir En la libertad De los hijos De Dios Y no en un Libertinaje Que podría Finalmente Destruir En nuestro interior Los bienes Que ya desde ahora Disfrutamos En Cristo Nosotros La opción Ya la hemos Hecho El sacramento Del bautismo Fue el momento Inicial En el Que fueron Probablemente Nuestros padres Y padrinos Los que Profesaron Su fe En Dios Y su renuncia Al mal En nombre Nuestro Para comprometerse A ayudarnos A crecer En la vida De Dios Que entonces Recibíamos Luego Hemos ido Renovando Esa fe Y esa renuncia Ya como Nuestra En el sacramento De la confirmación Y en otras Asambleas Tan solemnes Pero si Cada año En la vigilia Pascual Y en los Diversos Sacramentos Hemos ido Recibiendo Renovada Gracia Por parte De Dios Para nuestro Camino Personal De fe Pero también Hermanas Y hermanos Las tentaciones Las conocemos Idolatrías De todo Género Nos amenazan A derecha O izquierda La palabra De Dios Por tanto Nos invita A decidirnos También Elijan Elijan A quien Quieren Servir Por eso No podemos Servir A dos Señores San Pablo Les dice A los Corintios Que después De participar En la Eucaristía Del cuerpo Y la sangre De Cristo En la vida Han de evitar La idolatría Y nos dice No pueden Beber Del cáliz Del Señor Y de la copa De los demonios No pueden Participar De la mesa Del Señor Y de la mesa De los demonios La tentación De la idolatría No solo Se refería Entonces Y ahora A adorar Otros dioses Sino a seguir Un estilo De vida No conforme Con el que Dios Quiere de su pueblo Pues suelo Dijo De una manera Muy expresiva Ya ve Dios Es un Dios Santo Un Dios Celoso Y San Pablo Lo repite O es que queremos Provocar Los celos Del Señor Ojalá Y todos Nos asemejemos A los niños Nadie puede decir Que ha llegado A la madurez Del hombre Perfecto Quien desprecia A su hermano Por su pobreza Por sus pecados Por su edad Está muy lejos De esa perfección Dios Nos ha manifestado Su amor Y su perfección En cuanto que vino Como buen pastor A buscar La oveja Descarriada A buscar Todo lo que Se había perdido Y a salvar Y no a condenar Aprendamos Mis hermanos Como los niños A confiar En Dios A escuchar Su voz Y a ponerla En práctica A amar Sin distensión De personas A manifestar Cada día Con mayor pureza De conciencia Que el Señor Realmente Vive Entre nosotros Hoy estamos Celebrando La memoria De dos Beatos Que si bien Es cierto No nacieron Aquí En la ciudad De México Uno de ellos Es hijo Del virrey De la nueva España Que también Después fue Virrey Del Perú Que es Pedro Zúñiga Que entró A la orden De ermitaños De San Agustín Perdón A la orden De ermitaños De San Agustín Y Luis Flores Que nació En Amberes Bélgica Y que vino Aquí Primero A España Y después Vinieron Sus padres A México Y él entró En la orden De predicadores Los dos Fueron enviados En distintos Momentos A Manila Filipinas Y de ahí Ellos Se trasladaron Precisamente A tratar De evangelizar En el Japón Ellos Tras varias Torturas Sufrieron Todos Un único Martirio Junto Con trece Compañeros Más Estos Dos Beatos Nos recuerdan Precisamente El testimonio De vida Y de fe Que tenemos También Nosotros Que vivir Y transmitir Quizás No tanto Con las palabras Pero sí Con el testimonio De nuestra vida Que este Dios Padre Misericordioso Que tanto Nos ama Nos conceda Por intercesión De nuestra Santísima Madre De Guadalupe Y de todos Estos santos Que hoy Celebramos La gracia De actuar Conforme a las Enseñanzas De Cristo Para que así Podamos Todos No sólo Disfrutar De los bienes Terrenos En una Verdadera Justicia Social Sino Participar También De los bienes Eternos En una Auténtica Comunión Fraterna Que así Sea Dirijámonos Hermanos A Dios Nuestro Padre Y presentémosle Nuestras súplicas Conscientes De que sin su ayuda Nada podemos Y a cada una De estas Peticiones Digamos Bendice Señor A tu Pueblo Por los Cristianos Militantes Por sus Comunidades Y por todos Aquellos Que empiezan A abrirse Al Evangelio Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por los Recién Nacidos Por los Adolescentes Y los Jóvenes Por los Adultos Y los Ancianos Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por los Que padecen Largas Noches De Insomnio Por los Accidentados Que han Quedado Reducidos A la Iniciación Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por nuestros Amigos Y nuestros Enemigos Y por todas Las Intenciones Que han Sido Encomendadas A nuestra Oración Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por la Peregrinación De la Familia Medina Villegas Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por los Radioescuchas De ESNE Radio El Sembrador De California Y el Bajío Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Por la Acción De Gracias De Matilde Sánchez Oremos Bendice Señor A tu Pueblo Oremos También Por el Eterno Descanso Del Padre Joaquín Gallo Para Para Señor Premie Todos Los Trabajos Y Esfuerzos Apostólicos En Bien De Su Iglesia Oremos Bendice Señor Dios Siempre Fiel En El Amor Ayúdanos En Nuestras Necesidades Y Haz Que Confiemos En Ti Incluso Cuando Parece Que No Nos Escuchas Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Amén Amén Señor Levanto Mis Es 사람이 Y En MIR Bocando To �� D Cristo Que La Tierra Sin Agua Mi Tierra Take Dios Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los beatos mártires, Pedro Zúñiga y Luis Flores, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionaste el ardor de la fe, tú les otorgaste la firmeza de la perseverancia y les concediste la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gracias! 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 Bendito el que pierde el nombre del Señor. 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 Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales. Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo San José, los apóstoles y mártires, Pedro Zúñiga, Luis Flores, San Juan Diego Cuautlatoatzin. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos, alimentado Señor con el manjar celestial, te suplicamos humildemente, que a ejemplo de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo, y gocemos siempre del fruto de la paz eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen día para todos y un feliz retorno a sus hogares. Gracias. Bendito es María, mi alma posa en ti. Bendito es María, mi alma posa en ti. Bendito es María, mi alma posa en ti. Oh Madre mía bendita, acuérdate de mí. Graciosa su lamita, el corazón palpita por ir cerca de ti. Bendita es María, mi alma goza en ti. Y el estrella, la patria, que tiene en mi gloria, se salvará por ti. Amén. 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 Amén.